Bueno, ahora sí nos volvemos a meter en el ámbito deportivo, queridos oyentes, porque pasaron 10 años y Gremio volvió a jugar una final y fue contra Lanús, el equipo de Almirón, que uno parecía que se iba a llevar todo puesto, había eliminado a River, a San Lorenzo, y bueno, y hoy lo tenemos aquí, una sorpresa que tenemos, así que Walter Kahneman, estamos hablando con él, Walter querido, felicitarte por la obtención de la Copa Libertadores, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas buenas noches. Bueno, Walter, ¿cómo es tu presento? Hoy en día ya estás en Brasil, después de haber vivido toda la euforia, ¿no? De haber ganado, conquistado tu segunda Libertadores, ahora con un equipo brasileño. Sí, acá estamos en Porto Alegre ahora, volvimos al mismo día después del partido y ahora disfrutando con mi compañero, saliendo a comer y esas cosas para poder festejar esta obtención, hasta que el lunes tenemos que volver a los entrenamientos. ¿Se imaginaban esto, Walter? Porque uno veía a Lanús jugando muy bien, había eliminado a River, a San Lorenzo, dejando rivales duros en el camino, y bueno, y del otro lado estaban ustedes, estaba Gremio, que también había pasado al Botafogo, a Godoy Cruz. ¿Cómo se imaginaban en la previa a la final? Fue una previa muy disfrutada, una previa muy difícil para los dos equipos, donde creo que los dos equipos tenían las mismas posibilidades de ser campeón, y creo que eso se vio un poco. Se vio dos partidos muy intensos, donde cualquier diferencia, o cualquier mínima cosa podía hacer la diferencia en el partido, y eso demuestra de dos equipos que juegan alto nivel, ¿no? Sí, ahora de los 14 partidos, ganaron 10, empataron 2 y perdieron 2, y tan solo 8 goles le convirtieron. ¿Qué marca un poco eso en el equipo que dirige Renato Gaullo? Creo que un poco de los de ese equipo, ¿no? Trabajo en conjunto, compañerismo, tiene buenos jugadores que te deciden en el ataque, y tiene un grupo comprometido que cuando tiene que defender, y tiene que buscar un resultado en el base. Entonces, todo es un poco de cada cosa, la adaptación a los distintos rivales, y tener herramientas para compartir a los adversarios. Ahora, si vos tenés que hacer un poco de analogía entre lo que fue tu paso por Argentina, por México, y ahora en Brasil, ¿cuánto cambia el entrenamiento? Los entrenamientos son muy parecidos a Argentina, creo que lo que se diferencia de acá es que tenés muchos, muchos partidos, entonces no hay tiempo para entrenar, hay solamente tiempo para recuperarse, y tratar de llevarlo más entero al partido que viene. Pero después, a nivel entrenamiento, es muy, muy, muy parecido acá. Walter, uno que yo estuve leyendo un poco sobre vos, y bueno, sos acá, sos del barrio. Contanos qué recuerdos te quedan, porque hoy sos un profesional, un consagrado, un jugador, que pasó por lo que un pibe que hoy está en Ciudad Vita, jugando en un club, sueña a pasar. ¿Qué es lo que te viene a la mente cuando pensás en todo lo que pasaste? No, ahí me pasa, mi familia, mi barrio ahí, en Cabela Católica, jugábamos al fútbol en la plaza, en el 1, como nosotros llamábamos, en la plaza de estacionamiento, ahí en el edificio de uno. Claro. En Cabela Católica. Y nada, me acuerdo de eso, que nos sentábamos ahí en la cabina del gas, hablar, hablar, te doy por la palabra, de el UF, con eso, así que, todavía me sigo hablando, me sigo yendo para allá, donde estoy, tengo tiempo, ¿no? Que bueno. Así que, que tengo recuerdos muy, muy, muy buenos de eso. Ahora, Walter, ¿cuánto cambió de ese jugador que debutó allá en San Lorenzo al jugador que sos hoy? No mucho, por ahí, lo que más sí me doy cuenta, o me doy cuenta, que son más tranquilos. Uno, por ahí, cuando recién empieza, por ahí tiene que demostrar, 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 y a veces uno demuestra y no alcanza, entonces eso hace que el jugador a veces no juegue tranquilo, no tenga la tranquilidad para demostrar sus capacidades, ¿no? Hoy en día, juego tranquilo, solamente pienso en cómo ayudar a mi equipo, y eso creo que fue lo que más me cambió a mí. ¿Por ahora te ves jugando mucho tiempo en Brasil, o tenés ganas de pegar la vuelta acá para Argentina? Uno nunca acaba, ¿no? Uno lo que siempre quiere es seguir evolucionando, seguir creciendo, seguir mejorando, y sea en el lugar que sea, o en el país que sea, mientras sea, para mejorar, uno va a estar siempre muy contento y dispuesto a hacerlo. Volviendo a tu infancia, lo que fue tu preparación juvenil en San Lorenzo, ¿hubo un periodo en que tuviste que dejar de jugar al fútbol por problemas en la espalda hasta que encontraron el tratamiento adecuado? ¿Y jugaste siempre de defensor, de número 3 y de central, o tenías otra posición, de inferiores? No, cuando comencé a jugar al fútbol por el cielo, aunque no querían, hasta cierta división. Bueno, Walter, y uno también tiene esos recuerdos de vos en San Lorenzo cuando pasó el partido contra Vélez, que se rumoreaba que había roto la cabeza contra un vidrio y todo ese tipo de cosas, y que la gente decía un poco que loco que ahora Kahneman ganando su segunda Libertadores en Brasil y cómo se fue de San Lorenzo. ¿Por qué te fuiste de San Lorenzo, Walter? Me fuiste porque creo que cuando un jugador demuestra demuestra y por ahí uno no se le trata como tiene que ser o lo impide en el crecimiento, creo que llega un punto donde uno hace, hace, da, 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 da y después por ahí del otro lado no recibe lo mismo. Y entonces llegué a un punto donde yo tenía que pensar en mi futuro y me pude ver que emigrar al fútbol mexicano. ¿Te sentías tapado en el plantel, Walter? ¿Eso te pasaba? No, no, con eso parte no tenía ningún problema, no tenía ningún problema. Yo jugué titular en el Mundial de Clubs de esos últimos seis meses, así que tenía ningún problema con eso. Eso no era un problema en ese momento, era más triste. El apoyo de la familia que vos recibiste en todos estos años y más lo que fue en esta última final. ¿Cómo lo vivió tu familia, tus amigos? No, ahora estoy muy feliz, muy contento de poder vivir este momento conmigo. Feliz del éxito que tuve en esta corte, así que feliz de poder disfrutar contigo. Ahora, Walter, ¿te imaginás volviendo a San Lorenzo? En algún momento, ¿te llegó alguna propuesta de los dirigentes desde tu salida? No, no, nunca me llegó. Así que bueno, esperemos que en el corto plazo vos ahora ya tenés, mira, si se quiere, un poco de selección. Porque la verdad que haber ganado siendo referente en gremio, ¿también un poco te seduce que te llegue la citación para el Mundial? ¿O lo ves muy lejano? No sé, eso se lo tendrían que preguntar a los técnicos. Yo voy a hacer el mejor trabajo posible, tratar de rendir siempre mi equipo, de hacer siempre lo mejor para poder dejar a gremio lo más rápido posible. Después las cosas extras, si alguno lo necesita o piensa que pueda ayudar, uno siempre está muy dispuesto y feliz, ¿no? Porque está ahí. Y volviendo un poco más, haciendo ya las últimas preguntas. El fútbol brasileño, ¿cómo lo ves y cómo te sentís vos? Porque ya, la verdad, lograste el cariño de la gente también. No, no, la verdad que es un fútbol muy competitivo, un fútbol muy físico donde tenés que estar 100% preparado porque los jugadores acá son muy rápidos, muy fuertes y en tener partidos tan, tan seguidos, cualquier distracción o debilidad física, por así decirlo, que se puede pagar muy caro. Sí, justamente. Bueno, Walter, si le tenés que dar un mensaje al hincha del fútbol y más precisamente al de Gremio y al de San Lorenzo, ¿qué le decís? Ah, gracias. Me digo gracias porque tanto lucha de San Lorenzo como lucha de Gremio me han ayudado, me han aportado toda su confianza, me han demostrado el cariño por lo que uno hace dentro del campo de juego y eso no tiene precio. El agradecimiento de la gente no tiene precio. Bueno, Walter, la verdad que de aquí es un lujo haber tenido tu palabra. Desde aquí de Argentina costó la comunicación un poquito allá con Brasil, pero te agradecemos por todo tu tiempo, las declaraciones que nos brindaste y también te felicitamos por lo que lograste, algo histórico, para vos y más para el club con su tercer Libertadores. Bueno, muchas gracias. Buenas noches por el club. Gracias, Walter. Un abrazo grande, Walter, y esperemos tenerlo nuevamente en el fútbol argentino. Y bueno, hasta ahí, Banana, hoy la verdad que no nos podemos quejar. Tuvimos la palabra de Walter Kahneman, pero también le quiero agradecer justamente a quien me brindó, el amigo Julián, que lo marcaba ahí el de Ciudad Vita, Isabel la Católica. La verdad le agradezco un montón por esto que hizo, facilitar la comunicación. Y a Walter, un chico de barrio, que es lo que no abunda tanto ya en el fútbol. Muy buenos los recuerdos que tuvo, que se nota que todavía nos lleva en el corazón el barrio. Y eso, ojalá que nunca lo pierda, porque cuando uno llega a ser consagrado como es Walter, capaz que se olvida de sus orígenes en el BM y ahí en el tanque de gas. Así que bueno, hasta ahí la palabra de Walter Kahneman. Excelente lo que tuvimos hoy y la verdad que agradecerle a toda la gente que hizo posible este, a los oyentes y la verdad que todos los éxitos para él y para lo que recae en la selección argentina y todo lo demás.